Aún es de noche y la naturaleza duerme su sueño. Solo la salida del sol sobre el horizonte podrá despertarla. La luz del día que nace llena de nuevos y brillantes colores el paisaje. Es la magia del amanecer en esta tierra del oeste de Castilla, una tierra recia, antiguo corazón de España, atravesado por las aguas del río Duero. En la frontera entre España y Portugal se extienden los arribes del Duero, una sucesión de cañones entre los que fluye encajonada el agua del río. La naturaleza se revela aquí como una sabia arquitecta a la que los hombres en vano intentan superar. Desde antiguo el hombre ha habitado en esta región. Su huella subsiste en lugares como en el pequeño pueblo de Villardiegua de la Ribera. Aquí, junto a su iglesia, se erige la llamada Mula de Piedra, una milenaria escultura de la Edad de Hierro. En la otra orilla del Duero, ya en Portugal, se levanta Miranda do Douro, la primera parada en nuestra ruta a través de los arribes. Esta es una pintoresca localidad de calles de piedra y casas de blancas paredes. El tiempo ha regalado también edificios monumentales a esta localidad que conserva intacto todo su encanto. Pero ninguno alcanza la categoría de su catedral. Construida en el siglo XVI, no son pocos los visitantes que se sorprenden de que una pequeña localidad como Miranda do Douro cuente con una catedral de esta categoría. Fermoselle es la siguiente parada en nuestra ruta. Considerada la capital natural de los arribes, esta localidad ha sido declarada Conjunto Histórico Artístico. Un honor que no extraña a quien contempla su casco antiguo, donde la torre de la Iglesia de la Asunción se alza firme, orgullosa de la belleza de la villa. Un sencillo puente de piedra permite al viajero salvar el río Tormes. Aquí, cerca de Fermoselle, el río que dio nombre al popular Lazarillo de Tormes funde sus aguas con las del Duero, que prosigue, infatigable, su viaje hacia el Atlántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!